Después de tanto repetir, estamos para responder todas esas dudas sobre nuestro cuerpo que nunca antes hemos podido resolver. Así que sigan preguntando abajo en los comentarios o en el correo electrónico. Iremos solucionando todas sus dudas aquí, en Calzones Abajo. En este capítulo, el último de nuestra temporada, nos dedicaremos a resolver algunas de sus inquietudes. Para hacerlo, consultamos a los ginecólogos Jorge Alberto García, Iriana Valderrama y a la fisioterapeuta de piso pélvico Ángela Gómez. Tengan en cuenta que siempre es bueno hablar de sus problemas con su médico de confianza. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Montar en bicicleta me genera humedad en la zona vaginal y como nosotros estamos más propensas a tener hongos, opté por un tip que me dio una ginecóloga. Usar crema número 4 medicada antes y después de montar. Me dijo que contrarrestaba las posibles infecciones y evitaba que se acumulara la humedad en la zona. Sin embargo, buscando en internet no encontré nada. Así que tengo dudas. ¿Realmente es buena? Sobre esto no se terminan de poner de acuerdo los expertos. Para algunos, la crema número 4 y todas las cremas para bebés son creadas para proteger la colita de la humedad. Pero para ellos, la piel del bebé es diferente a la piel de la mujer y crea un efecto contrario. Si es una mujer que monta bicicletas porádicamente cada domingo, puede aplicársela sin problema. Si es una deportista que practica a diario, esta crema puede resecar. Hay otros ginecólogos que aseguran que esta opción sirve porque crea una capa que protege la piel y evita la sudoración excesiva y la proliferación de hongos y bacterias. Ellos consideran que puede usarse todos los días. Como no hay un consenso, ten presente que lo que definitivamente funciona es usar ropa interior de algodón. Al ser de fibra natural, permite el paso de aire con facilidad, mantiene la zona fresca y absorbe la humedad. Y ojalá sean unos calzones que te cubran bien la cola. ¿Qué importa si son de abuelita? Y a las tangas de material sintético, diles que no. No. ¿Las duchas vaginales, el vinagre de castilla o el agua de manzanilla son buenas para la higiene íntima? Las duchas vaginales no son recomendables porque desequilibran las bacterias protectoras de la vagina y pueden alterar su acidez. Al limpiar la vagina de esta manera, lo que hacemos es retirar bacterias que se encargan de combatir intrusos, creando el ambiente ideal para las infecciones vaginales. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia no avala las duchas vaginales por los compuestos químicos con las que son fabricadas. Además, se han relacionado con enfermedades pélvicas inflamatorias y vaginosis, otro tipo de inflamación vaginal ocasionada por el exceso de bacterias. A veces, los ginecólogos formulan duchas con vinagre que sí pueden ser favorables, pero para casos específicos, no para el uso diario. ¿Es normal el flujo oscuro? El mío es de color marrón. Hay diferentes razones por las que el color puede ser más oscuro. A veces, hay sangre que se queda en las arrugas de la vulva y coge ese color. También ocurre después de ciertas relaciones sexuales debido a la irritación de las paredes vaginales. Y en ocasiones puede ser señal de una infección, por eso vale la pena consultar a un médico. Si el color de la sangre no afecta a tu calidad de vida, seguramente es normal. Lo que suele indicar que algo anda mal es la frecuencia con la que llega la regla. Si es muy seguido, si es muy poco o si es muy variable. La mayoría de mis amigas me cuentan que pueden tener sexo con sus parejas más de tres veces al día y no quedan adoloridas. Yo no soy capaz. Quedo con ardor, dolor y hasta siento que se me hinchan los labios. ¿Es normal? Sí, es normal sentir inflamación o sensación de sequedad y ardor por la fricción. Aunque haya excitación, en la medida en que los encuentros son más seguidos, puede que la lubricación disminuya. Pero esto no tiene que ser siempre así. Aunque no haya suficiente lubricación, si se mantiene el deseo y el interés en el tiempo, el cuerpo irá respondiendo. Y podrás llegar a tener varios orgasmos. Es importante que te relajes, disfrutes el momento y te dejes llevar. Si con el tiempo nada cambia, analiza si algo hace falta en tu relación de pareja. O si llevas una carga emocional o psicológica que puede influir en la manera en la que vives el sexo. Te recomendamos ver nuestro capítulo sobre Dispareunia y si nada funciona, intenta hablar con un sexólogo. ¿Cuáles son las desventajas de la copa menstrual y existen algunas que no sean confiables? Desde 1998, todas las copas son de silicona hipoalergénica. Así que no hay nada que preocuparse. En cuanto a las desventajas, solo hay una médica. El riesgo de aparición del síndrome de shock tóxico. Una infección que puede ingresar al sistema circulatorio y llegar a ser mortal. Aunque se oye grave, es poco frecuente y evitable. ¿Cómo no te dejes la copa más de 12 horas? Otro inconveniente que puede darse con la copa es que todavía no sabemos cómo ponerla. No es en el tercio superior de la vagina, sino debajo del cuello uterino. Por último, a algunas mujeres que nunca han tenido un vínculo cercano con su cuerpo, les da asco la sangre. Sufro de síndrome de ovarios poliquísticos y me gustaría saber cómo bajar de peso, cómo disminuir el vello facial y qué tan recomendable es la medroxiprogesterona. Muchas de ustedes nos han preguntado sobre los ovarios poliquísticos y nos encantaría responder sus dudas, pero sería muy irresponsable hacerlo. Sus inquietudes requieren conocer a más detalle su historia clínica para hallar un tratamiento individual. Anímense a buscar otra vez al ginecólogo. Incluso a veces se necesitan otros especialistas como el endocrinólogo. Si ven que con las recomendaciones de uno no hay ningún cambio, no duden en pedir una segunda opinión. No existe una sola fórmula mágica que nos haga el milagrito. Y la ñapa es para todas las que nos preguntaron por lugares donde comprar la copa, los calzones, las toallas y los protectores de tela. En Facebook o en Instagram ubiquen las cuentas Madre Selva, Rosana La Vegana, Bull Boutique o La Copa Te Copia. Nos encantan que comenten, pregunten y nos cuenten sus experiencias. Así que síganlo haciendo abajo en los comentarios o en el correo electrónico. Continuaremos solucionando todas sus inquietudes con los expertos aquí en Calzones Abajo. Ey, y no olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube y activar la campana. ¡Gracias!